Buenos días, tardes, o noches. A la hora que estén viendo este el vídeo. Todos sabemos que las reglas de los juegos no se aplican a las batallas del anime. Pero, ¿qué pasaría si nosotros aplicamos estas reglas a las batallas de la serie? Por ello estoy aquí, para analizar qué tanto afecta, y en qué cambian los resultados. Antes de iniciar, estas son reglas especiales que se aplican a este combate. Sin nada más que comentarles. Iniciemos con este vídeo análisis. Inicia el combate. Serena saca a Braixen. Az saca a Pikachu. Pikachu inicia la ofensiva con ataque rápido. Pero Braixen logra cubrirse por los pelos. Pikachu continúa el ataque con cola de hierro. Pero Braixen se cubre y amortigua el daño. Sin embargo, no es suficiente. Pikachu usa nuevamente cola de hierro. Braixen no logra cubrirse. Braixen se repone y usa lanzallamas. Pikachu esquiva saltando. En el aire. Pikachu usa cola férrea. Pero Braixen responde con arañazo. Braixen aprovecha que Pikachu está cayendo y le da con llamarada de lleno. El combate es interrumpido. Iniciamos con el análisis. Este combate, aunque corto, sacó a reducir una cosa. Pikachu es un Pokémon bastante frágil y débil en el competitivo real. Con tan solo un ataque de un Pokémon en segunda etapa evolutiva ya estaba en mucho porcentaje. Fuera de ello, este es el primero de una serie de 4 vídeos que subiré para conmemorar el regreso de Serena a la serie. Lo que me gustó. La fluidez y movimientos de cámara. Que son típicos en los combates de X y E. Lo que no me gustó. Que se interrumpiera el combate. Dicho esto. ¿Qué les pareció el combate? ¿Qué otros combates quieren ver analizados? Los leo. Antes de despedirme. Quiero inaugurar la sección de saludos. Un saludo para Mr. Cat. Que comenta quién fue el mejor para él. Otro saludo para Petey Marte. Espero que nunca se cumpla eso que comentaste. Y por último, para Rod Sil. Que fue el que me dio la idea del vídeo. Si quieres aparecer en el siguiente vídeo. Busca las pistas y comenta. Ahora sí. Hasta un próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.